Música Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo Todo eso y mucho mas Samu hay alguien afuera Samu Somese Aldo me siento mal Aldo Ven aquí ven aquí arrastate 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 Uy le di a Samu arriba Me cago en tu pinche madre Aguanta revivo no piques Samu no piques No piques Nos dimos todo esto Acuérdense que la AK-47 Se dispara por ráfagas o por disparo No le dejen apretado si no se le hubiera la mierda Se me cayó Se me cayó mi arma men Andaba ahí el pinche puerco Pensé que me lo hacía pero no me lo hice Si es el Es el papaya Pues vamonos de una wey regresémonos para la casa Sirve que nos traemos los refuerzos Nos están esperando afuera Hombre puedo cerrar los muros ahora que no hay armario eh De hecho eh Hay que poner armario wey Si pero hay que matar a ese hombre No tengo madera para poner Muerto muerto Y quédese ahí culero Voy a salir por el muro eh No veo nada Tienen varias entradas Ese es el problema Tienen un vehículo Podemos irnos en el vehículo rápido Si la verdad que si Un vehículo es un blanco Un carro blanco Blanco Nos vamos en el vehículo Pero van a poner otro armario Y van a tapar Si es el blanco Creen que gasten Creen que gasten para reparar su base No No creo no Les hicimos un noyote wey No creo que Mira acá está el armario Autorícense ¿A dónde? No me deja autorizar Rómpelo man No porque tiene Tengo que quitar más camas Cúbreme esa mano A ver voy a chupar este palo Chupa chupa No escucho nada Ahí está Fuímonos entonces o qué Fuímonos Aguanta deja Termino de quitar las Las camas Me dice uno La vasilla de iron por perdida Si puedes también venir No por más ¿Quién dijo? Uno del chat ¿Y quién más está conectado? ¿No podemos ir por alguien más? ¿Alguien más fuerte? No sé quién es más este Pues está el papá Ahí wey Nos dimos todo lo que se nos dio Y7 base fácil ¿Por qué andan poniendo eso Desde hace media hora? Quieren que vayan Sí es baiteo Es baiteo Pues vamos wey Al chile pues si lo que tengo yo Son huevos Samu ¿Quieres madera? ¿Llevo madera? Es que no sé si hay un armario Creo que lo ha visto Mariana Pero Aquí hay un armario wey Pero está bloqueado ¿Por qué casualidad? ¿Qué? Ah ya vino roció No Ah no roció No hay un cadáver de esos que sí Ahí sí Nada nada Que pensé que estabas aquí Pero ya veo que no tenemos team No veo nada Yo le chingué todas las camas de acá Nice ¿Ya vi un Eike? Hola mi amor Come on No, no lo mates No lo mates ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me aguanta el pedo wey Ok, ok No lo mates Reviva Otra vez tú Guillermo Ahí voy para allá wey Guillermo ¿Por qué? Guillermo ¿Por qué? Guillermo ¿Qué haces? Ay se lleva la kill No lo mates Dice el Osvaldo Para llevársela No lo mates Eso dice el pinche puerco Se está armando eh Aquí había otro mano Pero ya está Porque andaba naked Ok, ok ¿Cuándo calienta el sol? Aquí en la play A ese güey le dejé un chingo de armas wey Al Guillermo Voy a andar a agarrárselas wey Nada yo tengo de sobra ya ¿Qué hacemos? Chécate ahí Estaba enfrente men ¿Quién era este? Sí, vamos a base Vamos a base Retirada, retirada Retirada ¿Este era el papaya? Uh-huh Creo que sí ¿Ves? Así es como se libera a Rocío ¡Muy ya! Está sacando su base Y ya están luviendo 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 Cuando calentarse Aquí Ahí fue de arriba El nike entre mí Llévatelo Que te gusta matar naked Él mata el nike Siento tu bien por él ¿Alguien está disparando? Bueno, pues tan nike no sale Es por la sub, Ema El 50, eh Eh, eh, son más de un tío Eh, eh, eh Ah, es un carro, es un carro Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Cara de riata Es un carro, es un carro Que soy yo, soy yo El carro Carro atrás Bueno, cara de verga ¿No me escuchas o qué? A ver, cara de verga Que tenemos aquí tiros, güey Aquí adelante, justo Sí, sí, sí Pazaron naked por ahí Allá Mégalo, míalo Mocha Ya llegó la artillería pesada Está muerto En 70 Ahí está, le di dos hits De acá a un naked, eh Creo que se va a caer No sé si era un naked No era 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 naked Muerto Bien, 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 bien Hay más gente, tengo más gente Necesito ayuda Marca, marca Ahí, la piedra que llevas tú De frente, Osvaldo Ahí Ya llegó la artillería Ya llegó la artillería Pesada Putos Dispárenme No, tú no Muerto, muerto Con la rocía también hay gente Guate, ¿por qué me dieron aquí? Rompiendo una cama Vámonos a la casa, men ¿Por qué me dieron la kill chat? Ah, sí, se me la dieron A no ser que sean explosivas Acá ando naked Acá ando naked Ya lo voy a tropear Eh, eh Troleo, pa ¿No han visto mi cadáver? No, pero ahí tienes cadáver Miel Oye, dice Lluvia de meteoro Incoming Be careful No te asustes, viejo No pasa nada Ven, Rocío, te llevo Para que cae meteorito Ah, yo recuerdo Cuando me cae meteorito En mi casa Pues vamos a matar Alguien más peligroso Alguien más Oye, están disparando Aquí cerca, eh Be careful Eh, eh, eh ¿Samu? Alguien, muerto Muerto, sí ¿Te mataron, men? No, no No me han dado ni un tiro Ah, sí me han dado, pero ve Sí me han dado Un mando, no siento mi pierna Eh, otro más Ahora sí que le disparo De donde Juan Sí, de la izquierda Con Juan No lo veo, escucho Le disparo, pero no lo veo, eh Yo también Caminar A ver, déjame más Vamos a ver qué pedo Ahí te les digo Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Yo no lo veo, eh Deja que se levante Cuando calenta el sol Ahí está Márcame, márcame el acorde Muerto, muerto, muerto ¿Lo remataste? Bien Sí Bueno, bueno Bueno, Rocío, de aquí abajo había otro que tenía luz, vente No trae nada, viejo No, pues está tranquilo ¿No podemos ir por el Pugidos? ¿Ese sí es en la rifa? Pues creo que haces salir Ese, acabamos de reír a su base Sí, ese era la base del Pugidos, creo, güey Ah, bueno Vamos por los del Vaikris ¿Quién ha ido con el Vaikris? Vamos a Y7, ¿no? Sí, por eso Aquí, Rocío Mira, aquí Oye, escucho un chingo de pasos aquí al lado mío ¿Dónde estás? El arma no la veo, Rocío Aquí, mira, el arma ¿O son los pasos míos? Son mis pasos, ¿no? No Aquí anda un pinche Neike No, pero ya no hace falta, Rocío Era esa de la casa que hemos acabado de raider Pero, por si acaso ¿Hay un Neike contigo? Sí, en el río No sé si ya lo tumbé Le metí un putazo Escuchó No, no, has tumbado Ahora sí le he tumbado Ah, no, no, he tumbado tampoco Si, Iván, ¿ah, qué? A ver ¿Por dónde? Por el pantano de Chue De Chue Yo no lo veo Ni yo Pues déjalo que se vaya, Samu Déjalo que sea feliz Ah, feliz, Dios Que se está por culo Está encueradito, güey Déjalo, güey ¿Sabes qué? Se me hace que era un halcón, güey De esos de los que dicen ¡Aquí andan, man! ¡Aquí andan! Va a ser con mucha chatarra Y muy difícil Solo para profesionales Y7 Hoy los, hoy los Y7 Oye, pues está cerca, mano Si vamos en un carro Podríamos ir O en un helicóptero ¿No lo podemos comprar? Sí Sí, sí podemos Vale 100 No, como 500 Sí podemos Vamos, ¿no? Vamos a quedar sin Sin extrapar a los explosivos Hay más cuerpos de Rocío DTA Que cualquier otra cosa En el mundo Hay dos Mariana Hay dos ¡Manos! ¡Órale, cara de mojón! ¡Voy a volver por ti! Aquí por la casa de metal Casa de metal Mister Papaya No se cansa de morir Ese pinche puerco, güey ¿Cuál casa de metal? ¿Cuál casa de metal? La casa de metal Que hay La que está ahí Luego, luego ¿Por qué respawnía En el río? Ahí, ya lo vi Está ahí, nene Voy a rematarlo ¿Qué está cerca de...? Ya lo vi, ya lo vi La casa Está armado En la casa de metal Me quería chingar Picale, Rocío Picale Oye, pues ¿dónde ¿Dónde coño Estoy apareciendo yo? Aparece Le meto un misilazo, eh Tengo un misil, eh Ven, 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 ven ¡Sal de ahí, culón! ¿Dónde ando? Le di un chingo de tiros Se está cadedísimo Le meto el bato a cazo Oh, tan guapo Está por fuera, está por fuera A la derecha de la casa A la derecha de la casa Se me olvidó Suicide, squad Me desacosumbré a la... Yo lo mato, yo lo mato No, tranquilos Muerto ¿Mataste? Me desacosumbré a la ACA Se me olvidó que se mueve mucho Me acostumbré mucho la LR No, hombre, hermano Ya no cuente conmigo Aquí me quedé ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y si le quitamos esta cama? Ya no le puedo picar, Suizi Aquí apareció, ¿eh? Aquí tienes un chingo de armas Y de todo, ¿eh? No, es la cama Ahí te voy No me puedo suicidar Auxilio Ya la cagué Me ahogo Claro que me... Es más sencillo que me salga un pinche jabalí Porque siempre me andan saliendo cada rato Llevaban la LR del Osvaldo Dale, F1 kill, güey Escape y suicida Ah, F1 kill funcionó, ¿eh? De nada, bro Cuando gustes Pero, ¿cuál es mi casa? No hacen cualquier saco que veas Pero aquí está el loot de papaya Y te dicen muchas cosas, Osvaldo Tienes que lootearte ¿Respawneo en el loot de... En la casa de papaya? ¿Cómo? Pero no puedes hacer esto exactamente Sí, porque tengo una cama Voy a ir para allá Ah, bueno Ah, no Esta es mi casa ¿Qué caray? Está acá cerca, men, de la casa ¡Órale, pinche piedrero! No Ya me mataste otra vez, pendejo Dame algo, dame algo Porque ya me mataste otra vez Dame algo, dame algo rápido Dame algo Vendaje, vendaje Ya me morí ¿Quién te ha matado? ¡Cara de verra! ¡Levántame! El sapo culiao este ¡Alto! ¡Levántame, mano! ¿Por qué Rocío trae mi ropa, men? Me luteó, ¿verdad, güey? No Esta no Sigue ahí mi loot Sí, sí, aquí Pero va a volver el papá Ya anda aferrado Ahí a la vida Bueno, acompáñame, ¿no? Entonces, para ir por mi loot Te estoy cubriendo, Osvaldito Ahí está el Samu Ahí está el Samu Amiga mía Oye, Aldo, ¿no traes pantalón? Se le ve el pitillo Salsa, está desnudo Bueno, el pito pito Me siento renovado Un chile habanero que tiene Me siento Chiquito, pero picoso, viejo Entre más chiquito, más picoso, viejo El papaya, güey, sí es cierto, güey Lo que haces aquí en el chat El papaya es el Pugidos reencarnado, amor Sí ¿Quién es, güey? No, mami, está haciendo lo mismo que el Pugidos, güey ¿Aquí no me morí yo? ¿Samu, M? Aquí abajo No, no me morí yo ahí, güey Es que no te moriste ahí Pero el papaya agarró tus cosas, güey Ah, entiendo ¿No se fía de mí, amistad? Que late mi corazón Pues por ti Ay, gracias, cálmense ¿Qué pasó? No, es que dicen que Aldo los está antojando Perdón, es lo normal ¿Vamos allí, cierto? ¿Qué hacemos? Vamos a ver, guayaber, bro ¿Qué es eso de guayaber? Difícil A ver, me voy a llevar esta otra botellita de agua Este pollo me lo voy a llevar ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡500 balazos! Aldo, no seas guarro Está levantado, pendejo, cual tirado ¿Qué guarro es ese, Aldo, brother? Estaba de pie, estaba de pie ¡Hola, perro! De arriba, de arriba, ¿no? Sí, sí, sí De la izquierda, de la izquierda Ya lo vi, ya lo vi Le di un hit Allá, hasta arriba de la colidita En 130 Ya lo vi Yo no veo 160 Me caí, me morí Güey, el Ferrusca venía cheto, güey Güey, venía chetado, güey Así con de skin negra y todo el pedo, güey Viene full swat, mi compa ¡Madre! Hasta con los jeezes, mira Hasta con los adidas Ahí voy para allá, ahí me arrimo Muerto Ya subí Y si justo se me arrotó la LR, tú ¿Qué es esa madre de LR? Es la M4 ¡Hala, cómo venían! Estos venían a raidearnos, loco Casa contra coches, bombas, solo profesionales, por favor ¡Ya cállese! ¡Ya cállese, los chico! ¿A dónde vamos? ¿Cómo van? Van petadísimos, loco Yo también, del Ferrusca traigo muchas cosas, güey ¡Hos chico! Yo voy normalón Bien Eh, ¿qué hacemos? ¿Dónde están? Nos separamos mucho, eh Eh, aquí ¿Bajamos? A ver Soy yo, soy yo Pues vamos para con esos güeyes, los de Y7 Vamos, eh Why not Dos misiles Estos venían a raidearnos, eh De esa salida rana ¡Y es por ti!